Es muy apropiado en este ambiente del mercado porque es uno de los eventos más fáciles para hacer dinero que tú te puedas encontrar, como les he explicado. Vamos a mirar JPM. Este es el escenario por excelencia de violencia que yo amo ver. Una caída violenta justo hacia el soporte y el soporte en este caso es la media móvil de 200. Naturalmente, muchas personas podrían tener miedo de ver la 200 aquí como un soporte, pero no deberían porque la violencia debilita a la 200. La caída violenta hacia la 200 debilita los cimientos que sirven como soporte de la 200. Incluso si hay un rebote, ese rebote será corto. Y de hecho, el rebote es tan corto que a menudo ofrece una oportunidad increíble de adicionar al trade. Entonces, la manera por excelencia en la que tú operas la violencia es que tú entras dentro de la barra de violencia. Incluso si entras un poco tarde, sigue siendo valioso entrar dentro de la barra. Incluso si sientes que entras tarde a ella. ¿Por qué? Porque yo estaré buscando añadir en un rebote para lograr más ganancias de esto. 50% de las veces no va a crear un rebote y el 50% sí va a rebotar. Entonces, el 50% de las veces va a rebotar y a darte una oportunidad de adición, pero el 50% de las veces no va a rebotar y va a continuar directamente desde la violencia. Eso fue lo que tuvimos esta mañana en JPM. No ocurrió ningún rebote a partir de la barra de violencia. Es por eso que cuando tú cazas una barra violenta, es crucial que tú entres dentro de la barra sin importar qué tan tarde sea. Ahora, puede que debas entrar liviano, con una posición liviana. Si esa barra es demasiado alta, tú quieres sobrevivir al rebote. Entonces, tú puede que entres con un solo lote en vez de dos lotes si la barra es demasiado alta. De otra manera, entras normal y buscas añadir en el rebote. Bien, pero lo último que tú quieres hacer es ser sacado por stop out aquí y porque entraste con demasiados lotes, demasiado pesado. Este es otro escenario de violencia que simplemente atraviesa contra el soporte, se choca contra el soporte y no te da ninguna oportunidad para añadir en un rebote. De hecho, el primer rebote ocurrió aquí abajo. Esto es violencia justo contra soporte. La acción está cayendo de manera violenta contra el soporte. Tú debes entrar en la barra de violencia incluso si es tarde y utilizar el rebote como una oportunidad de adición. Pero de nuevo, 50% de las veces va a rebotar y 50% de las veces no va a rebotar. Por eso es que tú entras en la barra de violencia y no esperas el rebote. Yo solía hacer eso. Yo cometí ese error hace décadas. Yo corregí ese error hace décadas. Si yo entro en una barra de violencia lo suficientemente temprano, yo simplemente la dejaré moverse y que me presente el rebote. Mira en cuánto perdía yo esperando un rebote. Y yo empecé a llevar estadísticas sobre cuántas veces que yo dejaba pasar la compra inicial y esperaba el rebote cuántas veces era mejor. Y yo me di cuenta que ocurría mitad y mitad. Entonces tú no quieres perder la mitad de tus posibilidades de hacer dinero al esperar a un lado. Es por eso que tú tienes que entrar dentro de la barra incluso si es tarde porque ahora no se va a ver como si fuera tarde.